Vamos a entrar ya de lleno en ese esplendor maravilloso de Egipto, de la antigua historia de Egipto. Naturalmente vamos a hacerlo con un número musical que yo estoy seguro cuenta con un magnífico decorado, con miles de músicos, con una orquesta sinfónica, con trompetas, todo rutilante, como aquellas películas de ese siglo B de 1000, con un... 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 un gran... Bueno, en realidad no era eso exactamente a lo que yo me refería. Si son músicos, parece... aunque un tanto vetustos, un tanto ancianos, parece ser que les tienen que sacar el polvo, si no, no... Pero no, no, pero seguro, esto es simplemente pues algún conjunto y el decorado aparecerá... no, tampoco no. Sí, es un sarcófago, de eso no cabe duda, es un sarcófago antiguo, antiquísimo diría yo, porque está cubierto por el polvo del desierto y... Uno, dos, tres... Una gran revolución en la China y el Japón, porque un sabio sin razón violó la tumba de un faraón. Una gran revolución en la China y el Japón, porque un sabio sin razón violó la tumba de un faraón. Cuando el sabio iba a entrar, se asombró por ver bailar a unos negros del lugar, una sardana de Lampurdan. Y una flauta le sonó, que tocaba por allá. Cuando descubrió a Tutonjama, Tutonjama, movedizo, pegadizo, faz de fama, que en pijama y en su cama, una momia lo bailó. Tutonjama. 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 Y aquí, si os hi fixeu, es veuen momis per tot arreu. Una mòmia de debor. Sense un momi mai no está. Y así os cantarán. Tothom cama. Tothom cama. Paraónic, macarrónic, pocos de fama. Campi xama, y a una cama, el ballaba tutom ha, tutom hama. Campi xama, y a una cama, el ballaba tutom ha, tutom hama. Campi xama, y a una cama, el ballaba tutom hama. Campi xama, y en su cama, una mòmia lo bailó tutom hama. Campi xama, y a una cama... ¡Salgam Columbia! Hola, Jacky. Hola, bonedit. ¿Alguien que es una mòmia más simpática? Ya creo que es una mòmia fantástica, idiotica. Entonces aquí teixa un trosset del vestido que se li va quedar penjant mentre feia un estrictiz. Ah sí? Pero es va quedar nuda, pela pela? Todo, todo, completamente, se va quedando en los ojos, en pilota picada. Quina barbaridad, gracias, adiós, adiós Marta. Gracias por ver el video.